En el corazón de la Palabra, reflexionas a Padre C. María S.F.J.M. sobre las escrituras diarias de la Santa Misa, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. Desde la montaña, somos enviados. Buenos días, querida familia. Hoy recorrizona la Palabra. Jesús sube al monte a orar. Llámalos que Él desea, y ellos van a Él. Luego, escoge a doce, nombrándolos apóstoles para que estén con Él, y Él los envíe. Hermanos y hermanas, Jesús sube a la montaña para estar con su Padre. En comunión con el corazón del Padre, Jesús nos abre su corazón y nos llama desde la montaña, crucificado y resucitado, a la derecha del Padre. Desea que cada uno de nosotros suba a la montaña para estar con Él, y así poder enviarnos. En el Evangelio de hoy, hemos sido testigos del dinamismo fundamental de la vida espiritual. Nuestro corazón debe estar lleno de Cristo, y nada puede sustituir el estar con Él, el estar ante su corazón eucarístico. Es tan importante que cada día dediquemos un tiempo, aunque solo sean cinco minutos, a abrirle nuestro corazón, para que su corazón pueda llenarnos de todo lo que Él desea darnos. Sí, hermanos y hermanas, por Cristo, con Él y en Él, pa' la gloria de Dios Padre, somos enviados de la oración a la misión, y ese es nuestro camino de santidad. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Santidad y misión serán los remos con los que la iglesia irá mar adentro, para brillar en el mundo, y para abrir nuevos caminos al encuentro de los corazones inquietos de la humanidad. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Santidad y misión serán los remos con los que la iglesia. ¡Gracias!